Historias paranormales e inexplicables Carla Berit comentó Mi mamá un mes después de que falleciera, solo que fue una pesadilla y hace como dos años cuando estuve en el hospital Saray Martínez comenta El día que falleció mi abuelo, nos quedamos solos en casa por la noche mi hermano, mi primo y yo Ya para dormir apagué las luces y se encendieron solas Las volví a apagar y se volvieron a encender El foco tenía un socket que encendía o apagaba tirando de una cadena, como los abanicos del techo Aleida Rodríguez comentó Sí, mi abuela, como tres semanas de fallecer La vi en un sueño que se veía tan tranquila Le pregunté por qué me había dejado y sonrió un poco y me desperté Ese sueño me tranquilizó porque sé que ella está en paz Johanna Garza comentó Sí, un día sentí que alguien se sentó en mi cama y pensé, es mi marido que quiere que le eche lonche y me hice la dormida Después de como un minuto sentí que se levantaron de la cama y pensé, qué raro que no me dijo nada solo se sentó a mi lado y abrí los ojos y él no estaba Ya se había ido a trabajar Estaba yo sola De inmediato recordé que era 7 de octubre día que cumplía años mi papá Un año de fallecido y aparte mi cumpleaños Me dio mucho sentimiento porque sentí que fue él María Guadalupe comentó A mí no, pero el día que falleció mi exsuegra en la noche se vino a despedir de su nieta de seis meses Kira Contreras comentó también Sí, en mis sueños Vino mi abuelo y como lo pensaba mucho y estaba aún triste por su muerte regresó a los seis meses a decirme que estaba bien y tranquilo ahí donde estaba que me quería mucho y me cuidara